La verdad que sí, no sé si es el mejor sitio para empezar aquí, pero sí, la verdad que se me gusta ganar. En el triunfo de Zarau fue donde un poco empezó todo, empezó el tema con la media y la larga distancia un poquito más en serio, fue así como el primer triunfo que tuve importante. Ese Zarau fue muy especial porque veníamos de la pandemia, veníamos de no tener carreras. Una segunda participación, una segunda victoria, encima en un día súper duro para todos, que yo creo que al final lo hace hasta más especial. Y bueno, también venía de una lesión de rodilla y muy contento de poder ganar y de poder demostrar que estaba bien. Gracias. Gracias por los amigos. Bueno, pues la preparación ha sido un poco, pues todo ha ido bien, al final cuando no tienes lesiones todo es correcto, el proceso de entrenamiento ha ido perfecto. Yo creo que no ha habido ninguna molestia ni nada, al final pues desde el Mundial ya, ya desde el Mundial, bueno, ya desde el Mundial, bueno, ya desde la victoria sí que ya va todo un poco enfocado para Kona. Empecé a entrenar este año con Pablo, empezamos, si no recuerdo mal, como tres semanas antes de Zarau o así más o menos. Y bueno, la verdad que muy contento con él, es verdad que Jolín con Cipri estaba genial y sigo entrenando en Lugo, lo único que el grupo que hay en Lugo está más enfocado en corta distancia. Y bueno, me contacté con Pablo, la verdad que le pareció buena idea este proyecto, ¿no?, entre comillas. Y nada, y desde entonces estamos juntos y la verdad que muy contento. Otra vez, Antonio Benito, ciudad de Lugo, Fluvial. Después del Mundial, pues ya del Mundial de larga distancia en Australia, sí que ya enfocamos todo directamente. Pues esas tres semanas en Lanzarote que, bueno, pues al final cuando te vas allí estás solo para entrenar, descansar y comer, que al final se ha aprovechado mucho, diría yo muchísimo, el tiempo. Y sobre todo que Antonio, pues ha estado con Roger Manja, que al final ha sido, no sé qué decir, si gregario de lujo o algo más. Todo el mundo me decía que era buena idea, ¿no?, que tenía muchos rasgos similares Lanzarote con Hawái. Así que muy bien, y nada, muy contento porque me acompañó entrenando durante dos semanas Roger Manja y la verdad que acostumbré a entrenar que siempre solo, ¿no? Está muy bien tener compañía porque hace que los entrenos se pasen un poquito más amenos. En el campus que hicimos en Lanzarote, en La Santa, para preparar Hawái, que para mí ha sido una experiencia increíble y, bueno, como os he dicho, pues es un tío que va a luchar para ganar y tiene esa mentalidad, pero yo creo que, y que no se va a querer conformar con cualquier puesto, pero, bueno, que tengamos en valor dónde está este tío ahora mismo y lo que puede llegar a conseguir. Porque si es por entrenamiento, si es por cabeza, el tío, vamos, va sobrado de números y va sobrado de cojones. Así que desde aquí yo le mando un abrazo. Y bueno, por supuesto, ya me lo menciono muchas veces porque está siempre ahí conmigo, mi hermano, que al final para días largos, duros, para agua, para todo, pues bueno, me he echado un cable bastante grande. En el día a día, bueno, yo básicamente lo que le ayudo es en las cosas cotidianas del día a día, en la logística de entrenar, un poco en todo, la verdad. Lo voy a montar a una tienda de sorbes. O sea, como que esto es un rodote que flipas para poner atrás. Los norobos llevan los dos palos delante y palos detrás. Entonces, palos, ¿no, Antonio? No lo sé todavía. No tiene la exclusiva todavía, lo voy a probar, lo voy a probar. Palos delante y atrás y si no 80-60. Por eso me gusta más la de palos que la de 80 para delante. La de palos, tío, rueda muy bien. Bueno, ¿cómo lo ves la bici? Estamos en ello, eh. Todavía estamos conociendo los ella y yo. Y ahora, en un rato, ya nos ponemos a bailar. De momento... Mi canut, tío, un 60 o 62. Sí, sí, sí. O sea, no hay un plato tan grande. En monoplato, eh. El mínimo que llevan es un 54 o 55. Sí, que llevan ya 56 en ruta. Sí, sí. Y lo usan. Y lo usan, sí. Y estamos hablando de 54 y llevan gente con el rato. Para ver cómo iba. Para ver. Sí. Yo creo que no. Cuando tienes una bajada larga, sube mucha cadencia. Y, tío, me sube el pulso y prefiero ir un poquito más... Más duro. ¿Y qué ha quedado aquí? No salió el pisc đấy. No salió su vez más. Llevé un montón de horas. No salió el puro. No salió el piscarado, no salió el piscarado. Yo siempre me vengo. No salió. No salió el piscarado. No salió el pulso. No salió el piscarado. No salió el piscarado. No salió el piscarado, no salió el piscarado. No salió el per inspector. Cameron Gourth tuvo la cabeza de pegarse ahí, de mantenerse ahí. Pre-Vitoria a ahora, o sea, por el número de vatios y todo, la verdad que sobre todo lo que estamos hablando en bici, los números han ido encrechendo. Tú ves que en Vitoria una persona gana un Ironman con esos números y ves que el proceso de entrenamiento va más y todo va bien y no hay ninguna lesión y nada, pues al final no te puedes quejar de nada, básicamente. ¡Viva, viva, viva! Sabemos que allí lo más decisivo es el sector de bici, así que bueno, contento con esa mejoría. En bici te podría decir, sí que a veces pues hemos metido un poco de rodillo que es un poco incalculable por tema de calor y cosas así de HIIT Training. Después de descansar de Vitoria ya empezamos un poquito con el tema del HIIT Training. 450 más o menos en bici y pues con cinco horas, un día de seis horas que hubo. Así que durante estos meses he intentado convertirme en un pelín en ser mejor ciclista. El tema de carrera a pie se ha llegado a dos horas y cuarto pues con dos series de 45 minutos. Cruzarnos con él allí por la cuinca y por esas carreteras pues va a ser un privilegio y mucha ilusión de verle con los mejores. O sea, después de la victoria que hizo donde demostró que puede estar muy, muy, muy arriba. Aparte del nivel, lo que más respeto me da es cómo se porte mi cuerpo, ¿no? Con esa humedad y ese calor. Pero bueno, yo creo que es algo que afecta a todos los treletas por igual. Es verdad que el que ya haya estado y lo conozca, pues bueno, eso que lleva ha ganado. Pero bueno, al final vamos con dos semanas de antelación y yo creo que el tiempo va a ser suficiente para aclimatarme bien, hacer los últimos entrenos. Le deseo muchos ánimos de ser el representante español que tendremos este año. Hemos estado algunos años con Eneco, Iván Raña y Homer Noia y súper contentos de ver algún español y esperando a ver si puede igualar o mejorar esta marca de Eneco. ¿Qué es lo que más te gusta? Decidimos competir la PTO de Ibiza. Me dieron una wheel car y lo debatimos entre Pablo y yo y vimos que era una buena oportunidad de competir contra los mejores del mundo en una distancia que nunca había hecho. Y nos pareció buena idea. Es verdad que tuvimos que cambiar unas cuantas cosas, ¿no? Porque estábamos en ese momento de concentración en La Santa, en Lanzarote. Y bueno, la verdad que fue una carrera dura, ¿no? Pero con aspectos, muchos aspectos que mejorar, pero bueno, otros positivos. Perdí tiempo en bici, pero creo que estaba dentro de lo que teníamos previsto. Así que nada, contento con ese resultado y de poder haber estado un poco ahí en la lucha con los mejores. La verdad que contento con la carrera, sobre todo con el sector de bici. Vitoria, aquí hemos visto una mejoría ya en bici y bueno, todavía queda un mes. A ver si podemos rascar un poquito más. En cuanto a la nutrición que voy a llevar en Hawái, mucho énfasis en... En productos con sodio de 2,6. Pero bueno, yo creo que será lo de siempre. Al final llevaré High Fructosa en los bidones en bici. Que iré alternando tomando los geles High Fructosa Energy, que ya lleva... Todos estos productos llevan sodio. Y bueno, cuidado, mucho cuidado, ¿no? De beber muchísima agua también durante la bici. Y luego para la carrera a pie, alternaré los Isotonic, ¿no? Que son un poquito más fáciles de tomar corriendo. Pero bueno, ya en Vitoria probé a tomar también High Fructosa corriendo. Y me entraron bien, así que seguramente alterne High Fructosa e Isotonic. Que... 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 Gracias.